Hola Gamers, pues nos dimos una vuelta a la zona retro del EGS 2023 Y pues como ustedes pueden ver, hubo bastante que ver y que jugar La cantidad de consolas en exhibición y para jugar fue bastante buena Me gustó que había mucho interés en la zona Y pues Arcades, había consolas para jugar En fin, les dejo un paseito por aquí Y pues seguimos después de este paseo hablándoles de algunas otras cosas Que hicimos y que vimos en el EGS Y por si ustedes van a ir, pues no duden, vale mucho la pena A mi me parece una muy buena idea Llevar a las nuevas generaciones este tipo de juegos Porque es parte de la conservación de la cultura gamer Porque si los juegos se conservan pero se pierde el interés en ellos Pues de nada sirve Así que acercarle a las nuevas generaciones Que les llame la atención Pues es una muy buena idea Hubo torneo de Tetris Attack Lo cual también generó bastante expectación Así que pues les digo Me agradó muchísimo Muy bien EGS por esta clase de museo del EGS ¿Qué es eso? No, ya no, ya no, ya no No, ya no No, ya no Ninguno de los dos rompe mucho Ramón está rompiendo un poco más en esta ocasión Vemos que sigue avanzando aquí con las estrellas Aunque van subiendo de manera precipitada Ambos contendientes tienen que parar Aunque vemos que Ramón está subiendo más rápido Uno de los patrocinadores del EGS es BOD Que pues ustedes saben están promocionando su lata gamer Y pues ya saben nosotros como coleccionistas De promocionales de videojuegos Pues nos agradó mucho que no la regalaran ahí Otro stand que les recomiendo visitar Es el de Decolecto Que ustedes saben hacen acrílicos para todo tipo de coleccionables Y pues tienen una dinámica Donde se pueden ganar este bonito llavero En forma de cartucho de Game Boy Y pues es como su tarjeta de presentación Así que no olviden ir con ellos Ya que estábamos ahí pues no pude dejar de comprar Un acrílico La verdad es que están muy bien hechos Este es para un juego de NES en caja Que tengo Y pues se los voy a poner Y si me gustaría ponerle a todos mis cartuchos Que tengo en caja Pero poco a poco lo iré haciendo Porque también los pueden buscar en Instagram Les recomiendo mucho visitar el EGS Y pues entrando nos dieron esta bolsa Con algunos souvenirs Trae chocolates, trae chicles En fin cosas de los patrocinadores Y pues ya les digo Las áreas que les recomiendo para mi Volt Y el de Decolecto Y la zona retro Fue lo que más me llamó la atención Aunque en sábado y domingo Va a haber muchos torneos Y depende cuál de su juego favorito Pues seguro se la van a pasar muy bien Yo soy Todd Nos vemos en el siguiente video